Listo, Marlon esta es tu replica Ya esta con una bateria de 11.1 Tienes que soldar esto Soldar no, perdón Ponerle los protectores No se, ten cuidado Porque te vas a quemar tu bateria Y esta con Motor High Speed Descalibrado y vamos a probar Tiro por tiro Esta bien En rafa Quedo muy bien Y ya esta todo listo Listo